¿Estás preparado para ayudar a las tortugas golfinas a llegar al mar? Esta especie de tortugas coloca sus huevos principalmente en las playas de México. Al nacer, las tortuguitas deben llegar al mar lo antes posible. Para ayudar a las tortuguitas y ponerlas en dirección al mar, deberás hacer clic sobre ellas. Debes ayudar a 15 tortuguitas a llegar al mar para ganar. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, a jugar! ¡Sí! Continúa haciendo clic sobre las otras tortuguitas. ¡Sí! ¡Llegó una tortuga! ¡Llegó otra tortuga! ¡Así se hace! ¡Se te escapó una tortuguita! ¡Debes prestar más atención! ¡Muy bien! ¡Otra llegó al mar! ¡Se fue otra tortuga por otro camino! ¡Ten más cuidado! ¡No pudiste lograr que las tortugas completen su camino hacia el mar! ¡Pero no te decepciones! ¡Intentémoslo nuevamente! ¡Estás preparado para ayudar! ¡Tres, dos, uno, a jugar! ¡Vamos! 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 Te he visto más atención! ¡Se fue otra tortuga por otro camino! ¡Ten más cuidado! ¡Se te escapó una tortuguita! ¡Debes prestar más atención! ¡Sí! ¡Continúa haciendo clic sobre las otras tortuguitas! ¡Sí! ¡Llegó una tortuga! ¡Llegó otra tortuga! ¡Así se hace! No pudiste lograr que las tortugas completen su camino hacia el mar. Pero no te decepciona. ¿Estás preparado? ¡Tres, dos, uno! ¡A jugar! ¡Sí! ¡Continúa haciendo clic sobre las otras tortuguitas! ¡Muy bien! ¡Otra llegó al mar! ¡Sí! ¡Llegó una tortuga! ¡Llegó otra tortuga! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra llegó al mar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegó una tortuga! ¡Llegó otra tortuga! ¡No pudiste lograr que las tortugas completen su camino hacia el mar! ¡Pero no te decepciones! ¡Intentémoslo nuevamente! ¡Estás preparado! ¡Tres, dos, uno! ¡A jugar! ¡Sí! ¡Continúa haciendo clic sobre las otras tortuguitas! ¡Muy bien! ¡Otra llegó al mar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegó una tortuga! ¡Llegó otra tortuga! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Otra llegó a lograr que las tortugas completen su camino hacia el mar! ¡Pero no te decepciones! ¡Intentémoslo nuevamente!